No te quedes fuera de la pelea, prepárate para la verdadera acción ante las cámaras en el Instituto Zabaleta de Actuación y Artes con el profesor Johnny Nessie. Tallín intensivo de combate escénico, desarrolla tus habilidades para participar en las escenas más impactantes de la pantalla. Un programa especializado para que logres enfrentar situaciones altamente peligrosas con comodidad y realismo sin poner en riesgo tu seguridad ante la cámara. Cupo limitado, entrenamiento personalizado con el profesor Johnny Nessie. ¡Inscríbete ya! Instituto Zabaleta de Actuación y Artes, enseñándote cómo hacer realidad tus sueños.